Hola, hola gente de Perú Joven TV, nos encontramos con Zarelita. Esta entrevista es para conocer al artista tras del personaje de la comadre Zarela del elenco del gafo y también su carrera como cantante. Bueno, Zarelita, gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Lima? Mira, en primer lugar, gracias a Dios, por segunda vez estamos viniendo acá y nos han recibido muy bien. Nuestros paisanos se han enterado que hemos venido, venga para acá a comer, dice paisitas, venga para acá a mi hotel. Ya no nos alcanzamos, ya el tiempo nos ha quedado muy corto y muchas gracias a todos, inclusive también a ustedes, muchas gracias por este recibimiento, por esta acogida. Y yo me siento muy contenta de estar nuevamente aquí en Lima, hemos caminado, ay, artismo nos dio a Gamarra por ahí, hemos encontrado a los paisanos. Ay, Dios mío santo que también lleva su prendita, dice Chinita soñadora, lleva tu polito, lleva tu pantaloncito, mucho, mucho. El cariño es demasiado, muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Cuando vienes acá a la capital, ¿en qué hotel te hospedas o en algún familiar o tal vez ya tienes tu casa acá? Sí, estoy casi por culminar en la construcción de mi hotel, 10 estrellas. No, paisita, tengo mis familiares pero viven por arriba, por arriba, digo, allá en la sierra dice por arribote. No, pero en esta vez como venimos en grupo, tenemos que estar en grupo y para coordinar mucho mejor. Gracias a Dios, acá el Señor nos está brindando su hotel Asagi, Asagi, ¿verdad, paisita? El hotel Asagi que está en segunda de Provengan, paisita, buena atención. Zarelita, ¿cuál es tu nombre completo? Yo, lamentablemente, tengo un solo nombre. Yo le he dicho a mi mamá, mamá, ¿por qué no me has puesto dos nombres? Yo, Zarela, no me ha gustado mi nombre, pero ya pues con eso tengo que conformarme. Un solo nombre nomás tengo, paisita. Zarela Semperte y Cambos. ¿De qué parte del Perú exactamente eres? ¿Del río más arribita? Ahí, paisa, yo con mis chistes más gafos, digo. Bueno, yo soy de Chota, Cajamarca, pero de una comunidad que se llama Rojas Pampa. Ajá, del campo soy. Chotana. Exactamente. ¿A qué te dedicabas antes de, bueno, de tu carrera como cantante? Yo me he dedicado siempre a la docencia y me dedico también hasta ahora, actualmente. Sí, aprovecho los fines de semana para poder salir con el elenco en las tardes cuando termina mis labores en el colegio. Vamos a grabar y salimos cuando hay disponibilidad para que no se cruce tan bien los horarios. Y, ¿dónde creciste? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, no he crecido todavía porque me he quedado chaparra. Yo, ¿dónde creció? En el campo, yo he corrido ahí. Uy, los años más maravillosos de mi vida han sido mi niñez. Con mi abuelita, con mis siete hermanitos ahí. Nos íbamos a la escuela, feliz, detrás de las ovejas, dando comida a las gallinas, a los pavos, a los patos, comiendo huevos. Uy, sembrando el maíz, etc. O sea, toda una vida en el campo, lo que hace un campesino. También te hemos visto en una faceta muy extrovertida. Por ejemplo, te he visto de una pared adante de volteretas y te caías en un montón de paja. ¿Cómo te defines tú como persona? Creo que recién a venir la niñez a expresarse a mis 36 años. No, yo siempre he sido así. Mi mamá me dice, tú ya, china vieja, me dice, ya debes sentarte quieto ya sobre tus aguas. Y me dice mi mamá. Pero es que yo no entiendo. Parece que tengo piques o pulgas que me cosquillan y no puedo estar tranquila. Pues siempre he sido así. No, tampoco lo entiendo yo. No me puedo manejar. ¿Cómo es tu pueblo? ¿Qué tamaño es el clima? Uy, mi pueblo es gran, largazo es. Mi pueblo es muy bonito. Cada día va creciendo. La gente va invirtiendo en mi pueblo también, haciendo unas casotototas. Ha mejorado también el turismo porque el nombre de Chota, cada vez muchas personas ya lo conocen. Es hermoso. Gente sobre todo acogedora, cariñosa, carismática. Más bien tú tienes que ir para allá a conseguirte un Chota, ¿no? Y te llevas, dijo, te llevas, como dijo, ah, pero ahí está tu novio, ¿de? Ay, Dios santo. Pero ya es Chota, ¿no? Entonces ya, mamita, ya no busques ya. Ya tienes la gloria en tus manos. Y, Zarelita, actualmente eres casada, soltera, viuda, divorciada. Ay, chinita, ¿para qué me preguntas eso? Los fans, los fans lo preguntan. Bueno, yo felizmente por ahora estoy casada, pero no se preocupen, que también puedo tener mis fanáticos, dijo. Así que no me impide salir a mostrar todo mi talento, a ser un poco coqueta, con mucho respeto con los chicos. Y un saludo para mi esposo, que seguramente va a ver el reportaje. Muy bien. Zarelita, hace cinco años atrás vemos en YouTube unos videos como La Soñadora del Amor. ¿Cómo así decidiste? ¿Cómo así empezó tu carrera como cantante? Yo siempre quería, señorita. O sea, yo cuando salí representando de una reina campesina en un concurso de la flor de Chota, cuando tenía 18 años. Ay, qué bonito. Exactamente, salí representando y llegué a ganar el segundo puesto. De ahí mucha gente me llamó para bailar. Creo que vieron un poquito así como que me manejaba para bailar en los escenarios. Y yo ni corta ni perezosa dije ya. Entonces he salido a ser bailarina. Bailaba en diversos grupos de guayno. Me encantaba el guayno. Entonces, pero yo decía, yo no quiero quedarme solamente en bailarina. Yo quiero hacer vibrar a la gente como los cantantes lo hacían. Como la gente coreaba sus canciones, bailaba, hasta lloraba. Entonces decía, yo también quiero hacer eso, esa magia que causan los cantantes ahí en el público. Y bueno, a ver, le echaba la cantada. Mi familia me decía, no las. Es Arela me decía, no las. Le digo, aunque cante feo dos o tres, basta que me sigan. Con esto estoy contenta. Ya, Sarelita. ¿Y qué género musical tienes en tu repertorio? Yo, género musical, solamente el folclor. Pero yo escucho de todo. Yo escucho hasta rock de los ochenta. Escucho salsa, escucho cumbia, merengue. De todo yo lo bailo. Como buena peruana, ¿no? Sí, de todo, variadito, de variadito. Pero lo que más me gusta, o sea, es el guayno. Pues lo llevo en mi sangre desde niña. Nosotros hemos crecido ahí en el campo bailando ahí con banda típica. Y es por eso que vibra. Cada vez que escucho un guayno, el cuerpo se activa. Es como una electricidad que me viene desde la punta del dedo gordo y termina aquí en mi cabeza. O sea, es, no sé, algo extraño. Hace magia en mi persona. Hasta ese entonces eras la soñadora del amor. ¿Cómo así empezó este personaje, la comadre Zarela? Yo doy gracias a Dios a mi amigo Nelson Becerra, que es el productor del Gafo. Él ha visto, no sé qué vería en mí, la verdad. Mucho talento. No sé qué vio, pero me llamó. Y de ahí poco a poco, teniendo también mucho contacto y mucha atracción, se puede decir, ¿no? Mucho, un complemento con Fanny. Con Fanny. Entonces, se me salió un día de decirlo, a ver, comadre, le digo. Y desde ahí nace como que la comadre, la comadre. Y poco a poco fue creciendo mi personaje como la comadre. Y ahora muchas personas me conocen como la comadre. ¿Y cómo así tus fans, por ejemplo, te conocen como la, ahorita actualmente, como la chinita soñadora? También como la comadre Zarela. Pero hay todavía personas, fans, que todavía te mencionan como la soñadora del amor. Sí, sí, es que ese ha sido un lío y me conocen por un montón de nombres. Mire, la soñadora del amor, la chinita soñadora, la comadre Zarela, hasta la ardiente me dicen. Ardiente, ardiente por la calle me dicen, ardiente. Bueno, en realidad sí lo cambié el nombre por chinita soñadora. Chinita no por el aspecto que tiene los ojitos estiraditos, sino chinita por la expresión, la cultura de un pueblo para referirse a una mujercita. Le dicen cholitos, chinita. Exacto, la chinita, o sea, una expresión del campo, ¿no? Chinita, una mujercita. En el personaje de la comadre Zarela se ve a una mujer, una madre soltera, luchadora, fuerte. Quita maridos. También como quita maridos, la ardiente. ¿Cómo te defines tú con tu personaje? ¿Es un personaje que lo has creado tú o es que el director te lo ha... te ha visto ese perfil? Creo que tenía un perfil hoy de eso. No, bueno, poco a poco se fue dando ese perfil de la quita maridos, porque también es algo de la vida real, también es una expresión, porque muchas personas han pasado esta historia que viene una mujer y quita el esposo y todo eso, pero no se hace con la intención de hacerlo ya como cultura, ¿no? Se hace con la intención también de poner un poquito de humor ahí a la producción. ¿Y dónde fue tu primer fan que te pidió una foto? ¿Dónde fue? ¿Acá en Lima? ¿Dónde fue? Fue en Cajamarca mismo. Allá mismo. ¿Cómo te sentiste cuando te pidieron tu primera foto? Mire, primerito, los que iniciaron, los que han iniciado esto han sido Héctor y Fanny, ¿ya? Y a ellos, cuando íbamos a grabar, la gente lo reconocía a ellos. Yo recién estaba dando mis primeros pasitos y la gente les pedía foto. Y cuando a mí no me pedían foto, decía, wow, ya quisiera estar algún día como ellos que me pidan foto. Pero no, no pasó mucho que la gente me empezaba a pedir foto. Yo me sentía tan importante hoy, de verdad, te lo juro, me sentía como que, wow, me decía, uy, soy empezando a ser famosa. Sí, pero me gusta, me gusta mucho porque cuando la gente viene a pedirte foto es porque le agradas, le caes bien, apoyan tu trabajo. Y gracias a Dios, no sé con cuántas personas ya me habría hecho tomar un saludo para todas las personas que tienen una foto conmigo. ¿Y qué planes tienes sobre tu carrera musical? Justo estoy implementando, tratándome de educar, educar mi voz también. Estoy ya en una escuela de canto porque la verdad, cuando yo he iniciado a cantar, yo no he tenido ningún conocimiento de cómo manejar la voz y todo eso. Todo eso y he cometido muchos errores también en escenario. Como una persona ignorante que no sabe todavía manejar a qué se ha metido. Pero me han recomendado eso, estar en una escuela de canto para poder crecer personalmente y dar lo mejor al público, lo que se merece. ¿Qué lugares te falta por conocer, por ejemplo, tu carrera como cantante o como el elenco del gafo? ¿Qué lugares más te faltan? ¿Visitar de repente el sur del país, el centro o tal vez la selva? De la selva tenemos invitación. Creo que en la selva tenemos mucha gente que nos pide cuándo vamos a ir y ojalá vayamos. Porque en realidad estamos recorriendo casi todo Cajamarca, todas las provincias de Cajamarca. Y sí nos han tratado muy bien, hasta los lugares más alejados nos hemos ido y ahí hemos encontrado hinchas del gafo. Inclusive aquí en Lima también se juntan todos los cajamarquinos. Uy, hacen un bonito, un bonito ameno la noche cuando nos presentamos. Por el sur todavía creo que un poquito no nos conocen, pero quizás con el tiempo, poco a poco. Claro, por ejemplo, se dice que Cajamarca, por ejemplo, es una ciudad, ¿no? Pero tiene un montón de distritos a los cuales todos han ido. No, a todos no. Nos falta todavía por recorrer mucho. Cajamarca es bien grande. Pero en este poco tiempo que ha iniciado, que llevamos saliendo desde el mes de mayo. Sí, hemos conocido muchos lugares, lugares que ni siquiera han pasado por mi cabeza conocer. Sí, así es. A ver, Sarelita, y sobre tu carrera de actriz, ¿piensas ir más allá de repente salir en otro elenco más grande, más conocido de repente también en la televisión? Si es que de repente te convocan, ¿estarías dispuesta a aceptar? Mire, Paisita, en primer lugar todavía para que me llegue esa propuesta yo creo que está bien lejos. Pero si en caso se diera la oportunidad, tendría que pensarlo muy bien. Pensarlo muy bien porque no vaya a ser que deje algo estable, algo que me ha dado gran satisfacción en mi vida por irme quizás sin conocer a algo, ¿no? Lo tendría que pensar muy bien, pero por ahora todavía voy a trabajar con mi amigo Nelson en el elenco El Gafo. ¿Qué animalitos tienes aparte de Lero Lero? Ay, mi perrito Lero Lero. Es el que cuida la casa. Pues un día ha venido el ladrón y le ha dado un machetazo en su pierna. Porque el perrito es bien bravo y de verdad que lo han lastimado a mi Lero Lero. Y se lo han llevado todos los cuyes de mi mamá. Solo se habían quedado, dice, unos chiquititos que se han escondido por un huequito. Pero en realidad la que vive ahorita en el campo es mi mamita. Yo, como por mi trabajo, yo vivo en Cajamarca, pero siempre que voy allá, yo pues recuerdo todo lo que he vivido ahí. Me saco los zapatos porque es algo placentero caminar así descalzos. Inclusive a mí no me duele porque yo lo tengo la planta del pie bien grueso, lo tengo. Así que ni una puya entra a mi planta. Zarelita, ¿y cómo así entraste a las redes? Porque ahora tienes un montón de ideas, tanto en Facebook o en TikTok. Claro. Mira, es que, a ver, ¿cómo te digo? Yo tenía siempre el anhelo, el deseo de que la gente conozca mi pueblo, mis costumbres. Entonces empecé sin fe en mí. No creía que iba a tener mucha acogida. Pero al iniciar como que decía no soy el agrado de la gente porque mi página no crecía. Llevaba dos meses y a las justas tenía 200 seguidores. Pero hasta que una vez mostré unas fotitos por ahí cultivando, cavando mis papas y mi página empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y increíblemente, de verdad, a la gente le gusta, no sé qué le gustará, no sé qué, algo debe ser. Y que poquito a poquito he ido creciendo. Y eso me da una gran satisfacción para mí. Claro. Zarelita, ¿y en qué red social tienes más seguidores? ¿Por dónde te siguen más? Por atrás. No, yo tengo más seguidores en TikTok. En TikTok tengo un poquito más seguidores que en el Facebook. Pero más o menos, van a la par. Zarelita, ¿y en qué red social subes más contenido? ¿Y cada cuánto tiempo? Cada vez que estoy media ociosa, ahí, lo lanzo, lo lanzo. Cada vez que estoy un poquito más tranquila, así, comparto unos bailecitos. Lo más simple, cuando estoy en mi casa o cuando salgo al campo, unos bailecitos en el TikTok. Unos videítos ahí en el Facebook. Pero trato de que tres veces a la semana salga contenido en mi página de Facebook. Ajá. Y en el TikTok, ya cuando me animo, un bailecito por ahí le echo. Porque eso es más fácil, el TikTok. Zarelita, por otro lado, ¿a quiénes más admiras? Mira, uy, si se trata de admirar, yo admiro a los cantantes, a los que tienen esa expresión artística, a la facilidad que manejan a su público, a los actores. Porque me gusta el arte. Yo absorbo de todo, un poco de todo, un poco a las cantantes folclóricas. A Dina Pau, Carsonia Morales, a Bencia Mesa, Alicia Delgado, Doris Ferrer, Anita Santibáñez, etcétera, etcétera. Yo en mi casa, cuando me pongo a limpiar, soy full guayno. Y admiro tanto a esas personas que de verdad, ellas también al momento de cantar me enseñan algo. Por ejemplo, esa chiquita, la que se llama la Rosita del Espinar. Uy, es todo un, todo, no sé, como un ángel. Oye, cómo hace vibrar con su música. A ella la admiro bastante. La admiro. ¿Te gustaría en algún momento reunirte con ella, compartir escenario tal vez? Sí, para aplaudirla, porque tener esa resistencia a cantar y bailar, yo creo que... ¿Cómo que no? Zarela, si tú eres talentosa, lo has demostrado. Ya sí, ahí le echamos mano a mano un bailecito con Rosita del Espinar. A ver, Zarela, ¿cómo te prefieren más tus fans? ¿Como cantante, como la chinita soñadora o como la comadre Zarela? A mí cuando me contratan, me dicen, chinita, me dicen, queremos que hagas un show de la comadre, pero queremos que vengas vestida de la comadre y también para que cantes vestida de la chinita soñadora. Así que ya yo les cumplo ese deseo, porque hay mucha gente que me quiere ver así, mira. Así me quiere ver. A ver, una huelecita. Ahí está. Así me quiere ver. O cuando me ve con pantalón, dice, ¿ella es la Zarela? Hasta los niñitos dicen, no, ella no es la Zarela porque le falta su pollera. Y mucho la pollera, tan solo la gente con mirarme, que me he visto así desde lejos, dicen, ve la comadre, ve la Zarela. Y de verdad, muchas gracias, gracias, porque antes sentía media como que un poquito de recelo vestirme así y todo eso. Ahora puedo salir hasta en mi pueblo con normalidad, caminar así, lucir las polleras, vestirme. No sé, lo veo, me gusta, me agrada mucho porque, ¿sabes qué? Aquí puedes inflar tu parriguita, así que no hay problema. Mis piernitas de pollo se tapan con la pollera. Me siento bien cómoda, bien cómoda. Ay, ya. Zarela, a ver si me describes tu traje. Ya, mira, paisita, en primer lugar, este vestuario no es exactamente de todo el pueblo de Chota, no es. Cuando yo era pequeñita, yo admiraba a una vecina que vivía en Cuyumalca y se vestía así y lo quedaba muy bonito, hermosa. Yo en ella me he inspirado, pero ya le he dado un toquecito mío, ya un poquito más cortito, pues, porque, no sé, depende de gustos, dicen, ¿no? Pero llevo, sí, los fustanes comunes que mis paisas utilizan hasta el día de hoy. Esto no es un inago, este es un fustán hecho de blondas coloridas, ya, y con mi falda que está hecha, pues, de plieguitos, que le da un movimiento para bailar y al caminar también. Una chompita también, este, que caiga con la blonda de mi fustán y mis zapatitos, por supuesto. Darle un poquito más de elegancia. Ay, ya. Zarelita, ¿tienes diferentes outfits, diferentes trajes? Diferentes outfits, dicen. Sí, tengo outfits un montón. Tengo rosada, tengo verde, tengo negra, tengo un montón. Al pasar el tiempo yo he ido... El que más te reconocen con el amarillo. El amarillo y el verde, esos más me reconocen. Pero no, no solo me voy a presentar con eso, pues, hay que darle también otro al público para que pueda reconocerme con las demás atuendos. Claro que ese con el amarillo y el verde me reconocen, que también son colores muy bonitos, muy llamativos. Pero el día de hoy he venido así. El día de hoy he venido a mostrarme con otro atuendo que a mí me parece muy bonito. Estoy innovando en la moda. Zarelita, y así con tu vestimenta que la usas, que por supuesto es muy bonita, ¿piensas incentivar a las demás personas que se vistan así? Bueno, fuera de Cajamarca, porque en Cajamarca sí, normalmente la mayoría usa así, ¿no? Mira, no será por presumir, pero te lo juro, mamita, te lo juro, que yo en TikTok he visto a muchas chicas ya vestidas igual que mi personaje. Y yo creo que se han inspirado quizás mirándome o quizás no tuvieron la oportunidad de salir o se sentían medias avergonzadas. Porque ahorita buscas en el TikTok las chicas del campo, cómo lo lucen su vestimenta y todo eso. Inclusive, unas amiguitas de Bolivia me escribieron, tengo mis fanáticos en Bolivia, mis fanáticas, que me dicen, Zarelita, estamos haciendo ya el, ¿cómo se dice? Para enviar, para enviar las faldas y los fustanes, porque dicen que en Bolivia me admiran por la forma en que me he visto. Y dicen que allá no hay, tienen otra forma de vestir. Entonces, yo digo, wow, ¿hasta dónde ha llegado, hasta dónde yo he llegado a cruzar fronteras, imagínate? Y ahora quieren mi outfit. Es que es muy bonito, ¿no? Está bonito. Aunque usted no lo crea, de verdad. ¿Y te gustaría incursionar en el negocio, por ejemplo? Por ejemplo, para que le mandes a tus fanáticas de Bolivia, ya que allá no hay, ¿no? Uy, si fuese, si tuviese esa gran oportunidad, ya lo haría. Pero ahorita ya no, 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 o sea, poner una tienda así, 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 hay mucha competencia allí en Cajamarca. Salvo venir aquí a Gamarra y hacer la competencia Alejandra Baigorria. No, o sea, para que lo exportes hacia Bolivia. Se haría ya por pedido, como lo estamos haciendo con las muchachitas. Me han pedido cinco atuendos, pero para que se vaya muy lejos nos va a salir también muy caro el envío y todo eso. Pero vamos a ver, a ver cómo nos va. Quizás más adelante me convierto en una gran empresaria, pues. Una emprendedora, talentosa, todo. Así es, así es. Zarelita, ¿un número que tú tengas para todos tus fans, seguidores, de repente un saludo por ahí especial, personalizado? Sí, los que desean saluditos por su cumpleaños, saluditos para toda ocasión, sí, lo realizamos con mucha humildad. Este, al 931 11 47 89 o si no también al 956 724 146. Estamos trabajando con todas las tarjetas, Banco de Crédito, Banco de la Nación, el IAPE, Scredis Coach, Scotiabank, de todo y de todo. Bien actualizada. Hasta si no tienen ningún tipo de tarjeta, también recibimos por envío. Ya lo saben. Por carta. Por encomienda también. Sí, sí, sí desean, claro. Sí desean, pues, paisitas. Así que yo espero, a ver, tal vez que lleguen sus mensajes. Ahí están los números para sus saluditos personalizados. Ya lo saben, comuníquense con la comadre Zarelita o la chinita soñadora. Acá la mujer talentosísima. Muchas gracias y saludos para todas las personas que me siguen en Facebook, en TikTok. Un beso grande y que Dios les bendiga siempre por siempre. Amén. Y Zarelita, ¿tu número de contratos como cantante, la chinita soñadora? Los números que trabajamos para atender al público es 956-4241-46, 931-1147-89. Eso es para contratitos, para cantar la chinita soñadora y con los babies del escenario. Y para verme también bailar, porque yo saco chispas del suelo cuando me agarro y me aloco. Y ahí hay paisitas. Ya me verán, ya me verán. Zarelita, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista tan bonita, muy linda. De verdad, te he conocido el día de hoy más a fondo y me ha encantado. De verdad, soy tu fan. Gracias también a Perú Joven TV. Ya lo saben, chicos, síganle en todas sus redes. Ya están ahí los números para que contraten a la chinita soñadora y bailen sacando chispa del piso como un cajamarquino. Y bueno, como todo peruano, ¿no? Muchas gracias por ver la entrevista completa y un besito para cada uno de ustedes. La próxima les traigo su cuy, para que críen ahí siquiera en su sotea. A ver, nos despedimos bailando. Muy bien, ya nos despedimos. Con eso me quedaré, bailando y cantando yo estaré. Me marcharé, me alejaré, porarena, y lo que anejaré, con todo seréjame quedaré, bailando y cantando yo estaré. ¡No te saludo, no te salude!